¡Ay! ¡Ay! ¡Ese es mi esposo! ¡Ese es mi esposo! ¡Ni se te ocurra, Bile! ¡Ni se te ocurra, Bile! Muchas gracias. Ya. Muy amable. Estoy muy feliz. Voy a llamarle a mi esposa para contarle que ya reuní el dinero necesario. ¡Qué raro! No me responde. Bueno, ha de estar ocupada, trabajando. Tan bonita como siempre. Bueno, voy a seguir vendiendo. ¡Sánduches! ¡Sánduches! ¡Con un cafecito bien calientito! ¡Venga, venga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ese es mi esposo! ¡Ese es mi esposo! ¡Ni se te ocurra, Bile! ¡Ni se te ocurra! Hola, amigazo. Mira, estoy vendiendo unos sándwiches súper deliciosos. Yo sé que te van a gustar. Están hechos por la receta de mi abuela. Y mira, viene acompañadito también con un café bien caliente. No quiero tus sucios y asquerosos sándwiches. ¿Sabes qué? Es mejor que te vayas. Pero, amigo, de pronto la damisela quiera comprar uno. Mire, si usted me compra dos, yo le dejo a bajo precio. ¿Qué no escuchaste? ¡Que no quiero tus asquerosos sándwiches! ¡Te largues! Bien, ya me voy a trabajar. Amor, amor. Espérate, espérate. Mira, justo el día de ayer me fue muy bien en las ventas. Gracias, Abacito. Pero te quería dar esto para que lo utilices para tus gastos. ¡Ay, qué ternurita! Pero mira, te recuerdo algo. Yo gano mucho más de lo que tú ganas en un año. Así que no me vengas a dar tus migajas porque no me sirven para nada. Ya te dije, consígete un trabajo más decente donde ganes mucho más dinero porque yo no puedo seguir viviendo así. Pero, amor, ¿por qué me dices esto? Mira que gracias a este trabajito, pues, he podido pagarte la universidad y ahora estás trabajando. ¿Dónde estás? A ver, a ver, cállate. ¿Caso me lo estás sacando en cara? Esto era lo último, claro. Mira, te lo vuelvo a decir. Consíguete otro trabajo donde ganes más dinero y sácame de esta pusilga y a esto. Mira lo que hago con esto. Así y así. Ahí tienes. Si quieres más dinero, pues, trabaja y sigue trabajando porque no piensas seguir viviendo así. Permiso. Bueno, les he mandado a llamar para informarles sobre la reunión social anual que tenemos en la empresa. Con esto vendrán pequeños cambios. Ustedes podrán venir con sus parejas. Y no se olviden que esto es de carácter obligatorio. Así que eso es todo. A trabajar. Mira cómo te venía diciendo esa maestra, pero... No sabes todas las cosas que yo le hago. O sea, está loquita por mí. Pero mira nada más quién viene allá. Oye, supuestamente él es el esposo. Es un duchero. Pero mira nada más si es un sucio pobretón. Pobrecito. ¿No crees que está conmigo? Soy muy fiel. Muy aseado. Como ese. Solo míralo. Mira, mira, ahí viene ese pobretón. ¿Qué tal, mis estimados señores? Miren, vengo a ofrecerles unos ricos sándwiches. ¿A cómo están los cachos? Está a un dolarito. No le cuesta nada. Oye, pero ¿por qué tan caro? ¿Que tienen alguna carne en especial o qué? No, amigo. Mira, la verdad son de pollo. Lo que los hace especial es la receta de mi abuela. Pero están muy ricos. Verán, pueden probarlo y yo sé que no se van a arrepentir. Es más, van a arrepentir. ¿Sabes qué, amigo? Nosotros no queremos tus sucios y cochinos sándwiches. ¿Sabes? Que nosotros, unas personas de clases, vamos a consumir estos sándwiches. Pues, tienen razón. Ustedes son unas personas de clase y finas. Disculpe usted. Pero no le cuesta nada comprarme un sándwich de un dólar. ¿Que no escuchaste? Que no queremos tus sándwiches. ¡Sándwiches! Todo lo que tengo que soportar por llevarle dinero a mi esposa. Bueno, quería agradecerles por su asistencia a esta celebración tan bonita. Y porque para mí es un honor contar con la participación de cada uno de ustedes. Y bueno, quería contarles que el día de ayer me encontré con una persona que es muy importante para mi vida. Él empezó conmigo en esto de las frutas, con un pequeño puesto al lado de la carretera. Y le agradezco a Dios por encontrármelo. Bueno, él es David Reyes. Pasa, por favor. Muchas gracias, Nicole. Te agradezco por haberme invitado a esta pequeña celebración. Déjenme decirles a todos que yo admiro mucho a esta persona. Y lo mucho que ha crecido junto a esta empresa. Saber que yo puse un granito de arena me llena de mucha alegría. Bueno, chicos, la persona que ustedes ven aquí me enseñó la disciplina, la perseverancia y sobre todo el trabajo duro. Y más que nada, respetar a los demás. Y sobre todo, agradecerle siempre a Dios de lo que se tiene y de lo que no. Bueno, me da gusto saber que al menos mis consejos te sirvieron de algo. Bueno, yo quería decirte que ahora tú serás mi nuevo socio y copropietario de mi empresa. Quisiera pedirle algo, si es posible. Que esa mujer que está ahí ya no siga en su empresa. ¿Pero por qué pasó algo? Ella es mi esposa y ese que está ahí es su amante. Y prefirió venir a esta reunión con él antes que a mí. Soy su esposo por el hecho de que siente vergüenza. Solo por el simple hecho de que yo vengo en la calle, así como alguna vez usted también lo hizo. ¿Pero qué está pasando aquí? No, no, mi amor. Mira, yo te lo puedo explicar de verdad. Él simplemente es un amigo, ¿cierto? Mira, ahora que eres socio de la empresa no me puedes hacer esto. No me puedo quedar sin trabajo. Lo necesito, lo sabes. Mira, señorita, usted recoja todas sus cosas y mañana viene por su liquidación porque no la queremos ver más en esta empresa que es de David y mía. Queda despedida. ¿Qué? ¡Ojo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.